Y cambiamos de tema, nos vamos al Deporte Blanco, donde justamente en Salinas se está efectuando el séptimo campeonato en lo que es la modalidad de EQUA Junior. Vamos a ver entonces todo el detalle completo. Álvaro Lillé, Jordi Ponce, Lidzey Alcibar y Jormann Reyes se llevaron los trofeos de campeones de la segunda etapa del séptimo circuito EQUA Junior, realizado este fin de semana en las canchas de arcilla del Salinas Golf y Tenis, en las categorías 10, 14 y 18 años. En la categoría 14 años, Lidzey Alcibar venció a Ana Paula Santos 6-1 y 6-2, llevándose el título en la categoría Mujeres. Este certamen contó con la participación de más de 60 jugadores provenientes de 22 academias y clubes de 7 provincias del país, mientras que en la de hombres, Jordi Ponce se proclamó campeón al derrotar a Bruno Saldivias, 7-5 y 6-4. Por lo que se vivió una real fiesta tenística, en la que ganadores y finalistas recibieron los preciados trofeos del circuito EQUA Junior y artículos deportivos. En la categoría 18 años, Jormann Reyes se llevó el título al vencer a Francesco Cucalón, 3-6, 6-1 y 10-5 en el Match Type Break. La próxima parada será la tercera etapa, de 10, 14 y 18 años, del 11 al 14 de abril en el Salinas Golf y Tenis. Informó para Cable Deportes, Paula Camposano.